En este cierre de la administración 2009-2012 de Villa de Allende, el presidente Ubaldo Morón Reyes acudió a varias comunidades para entregar diversas obras de impacto social. Una de ellas fue el puerto Lengua de Vaca, en donde con una última inversión de casi 400 mil pesos terminaron el centro social de la comunidad. Desde el año pasado empezamos a hacer la inversión para llevarlo a cabo, el año pasado se le invirtieron 800 mil pesos, porque aparte del recurso que destinamos, la gente colabora mucho, pone su granito de arena. Esta capilla que es una de las más bonitas del municipio es gracias a la gente. Nosotros obviamente como servidores públicos, como presidente municipal, destinamos un recurso para cada una de las comunidades, pero ellos, esto aparte de lo que se invirtió aquí de un millón doscientos mil, yo creo que es mucho más caro lo que se hizo, pero pusieron mano de obra, pusieron algunos materiales, pusieron madera, de verdad, no me queda más que felicitar a esta gente, de verdad. Con la terminación en interiores, en el altar, en la torre del campanario y la fachada, esta comunidad es ejemplo de trabajo y organización con la autoridad municipal. Me siento muy contento, con una satisfacción muy grande, que de verdad nos deja un buen sabor nuestro presidente, porque en verdad sí, sí nos dejó muy contentos, estamos muy agradecidos con él. Para los vecinos, era muy importante ver culminado este centro de reunión. Bueno, pues para nosotros aquí en la comunidad es un orgullo, porque es lo que tanto anhelábamos. Así el edil municipal Ubaldo Morón, satisfecha hubo un mayor desarrollo para esta comunidad. Que sigan unidos, que sigan trabajando, así poniendo su granito de arena para que todos podamos avanzar de esa manera. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.